¿Quieres ir a Hoyos de Cáceres? Amaralito, ¿nos vamos? Hablas muy bien el francés Oh oui, oh oui, el chinés ¡Nos vamos a las gatas! ¿Cómo te explicar? ¿Yo te voy a explicar? ¡Ya noí me lembra de la volta del año pasado! ¡Guau! ¡Cuánto más nada más es como dos años! Gracias por ver el video. 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 Gracias.